Silvia Rogetti estuvo en agonía casi una semana, luego de caer e incrustarse en uno de sus ojos la punta de una malla de hierro. Sus compañeras decidieron suspender las clases por tiempo indeterminado en señal de protesta. Es impresionante, esto no puede seguir así. Esto alguna vez tiene que cambiar. No pueden haber más Silvia. Tiene que haber personas como Silvia, no accidentes como el que le pasó a Silvia. Y Silvia ya había denunciado que no se podía dictar clases allí. Constantemente estaba denunciando que en esta escuela no se podía dar clases. Mirá, hasta que esto no cambie, nosotros no vamos a volver a la escuela. Yo personalmente no voy a volver. Yo no puedo entrar a la escuela e imaginarme a Silvia tirada en el patio. No puedo. No puedo. Y los médicos decían, si hubiera sido un centímetro más arriba o más abajo, ¿Viste? Sí, que así el árbol no entraba. No entraba porque, bueno, suponete que se podía dar clases, pero el ojo ve. ¿Viste? Es como que ella es... No, 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 otra reacción. Si justo eso permitió que el infierno se metiera hasta la verdura madera. Pero, no, y lo descubre cuando está en el hospital y le hace una tomografía porque ella empezó a convulsionar el musulante. Claro. Mónica la acompaña en la mudanza. Y ahí es que, en un momento la llaman y le dicen, ¿Con qué se clavó? ¿Qué se...? Tiene un... Porque la tomografía da un derrame. Claro. Pero nosotros pensábamos... Eso era el golpe. Claro, y después cuando enterados del derrame y todo, pensábamos, ¿qué vamos a hacer para qué? Tener que la... Sí, le estábamos haciendo de todo. Porque nos va a poder trabajar por un tiempo. No, 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 no. Yo esa parte ya me la perdí porque yo me iba de campamento ese día. Me fui de campamento. Es decir, la preocupación era, bueno, cuando se recupere, Seguro que debajo no había, no tenía, tenía movilidad. No preocupaba su recuperación. Porque no es que quedó, viste, que vos decís, bueno, ella tenía movilidad, el cuerpo. Estaba consciente. Claro. La flaca, de cabello claro y largo, la profe sencilla, callada, observadora, que desborda sensibilidad y honestidad, trabajaba en una escuela que estaba en construcción y cuyo patio era una trampa mortal. Como el patio de la escuela estaba inhabilitado por la construcción, ella se trasladaba junto a sus estudiantes a un playón que quedaba a dos cuadras para dar su clase. Cuando terminaba el horario, volvía caminando con 20 chicos y chicas y salía nuevamente con el segundo grupo. Así, hasta terminar el día escolar. El viernes 2 de junio del 2000, Silvia cayó lastimada en el piso. En ese patio minado de peligrosidad por la obra en construcción, un hierro lastimó su ojo y nuestra compañera murió una semana después. ¿Qué sucede con la vida en comunidad cuando el Estado ignora sus responsabilidades y se aplican modelos con políticas excluyentes, que piensan en números y no en personas? Revisar ese hecho trágico es una forma de romper con la impunidad, de recordar y recordar hasta que duela que una maestra perdió su vida trabajando en el patio de la escuela, porque los tres poderes del Estado la abandonaron. Con Silvia nos conocimos del Distrito Educativo El Progreso, que en esa época era así, se llamaba así, y nos juntábamos porque nuestra obsesión era que las horas coprogramáticas siguieran existiendo y las defendíamos a capa y espada. Y nos tomábamos un trabajo bárbaro, nos juntábamos en nuestras casas particulares, fuera de horario escolar, para no obviar detalles, para poder hacerlo perfecto, con el objetivo de que cada grupo de cada escuela saliera por lo menos dos veces en el año, tratando de que esa actividad sea algo beneficioso, algo distinto para el niño, para la niña, así que sí. Y estaba ella, siempre estaba en todos esos detalles, un sentido de responsabilidad que aún se recuerda muchísimo. Y nos conocimos trabajando, la verdad, sí. Y compartimos esos espacios extra en las casas, pero seguían siendo espacios laborales, en nuestras casas personales, pero espacios laborales. Los niños de nuestros sectores no tienen un espacio formal, un espacio digno para realizar sus actividades, ¿no? Y de hecho, Silvia estuvo en una situación muy desmejorada, digamos, con una edificación totalmente desprovista de cualquier sistema de seguridad. Y la 198 pasó lo mismo. O sea, no teníamos ninguna protección, digamos. Seguíamos trabajando en ese ámbito, digamos, ¿no? Pero también había otra cuestión. Me acuerdo cuando fuimos a ver la escuela, en esa semana que Silvia estaba todavía en el hospital, y encontramos en el patio, que me acuerdo que yo dije, este es un campo de concentración, o sea, ¿qué pasa en una obra? Y hay maderas con clavos tirados, y clavos para arriba, como en toda obra. Y eso formaba parte del patio de la escuela, que no iban a ir los pibes a jugar, pero, porque los maestros y los maestros no dejaban pasar, pero era muy fácil pasar, digamos, no era que estaba... Y otro ejemplo, me acuerdo del laburo, cuando estaban construyendo la 198, que cae la pelota, donde estaban trabajando los albañiles, del patio, de los chicos jugando, el albañil se enoja, le devuelve la pelota, no sé qué le dice el pibe, el pibe habla con la maestra, la maestra reclama al capatá, lo echan al tipo, el tipo es que no laburaba ahí, pero vivía en el barrio, o sea, termina siendo un conflicto en el barrio de que el tipo se queda sin laburo por toda esta secuencia que te estoy contando, o sea, ¿por qué tener que pagar toda esa situación en medio de una clase? Entonces vos decís, eso no puede pasar, es decir, yo veo qué cosas veo diferentes a favor y qué cosas veo... Es decir, las cosas que se repiten, la muerte y esto que era evitable y el Estado es responsable de no haberlo evitado, tanto la muerte de Silvia como la explosión en Aguada San Roque que le cuesta la vida a los tres compañeros, es decir, más allá de que fueran o no docentes, son trabajadores, trabajadoras, es esto de que la vida humana no sirve, es decir, la vida del trabajador y la trabajadora es una vida secundaria. Esto de... Yo miro como un segundo plano por parte del Estado, ¿no? Porque podemos decir, no, bueno, había una empresa en construcción a la que se le da, pero tenía que haber un control que ese no lo hubo en la 197 y fue lo que generó la muerte de Silvia. Aunque le hicieron pasar... Es decir, qué cosas pasaron tremendas con la muerte de Silvia que ahora no se vieron. Es que trataron de ocultar todo, es decir, la culparon a Silvia. Silo Crestia alcanzó, dijo en su momento desde Buenos Aires que Silvia había pasado por donde no debía. Fue perverso lo que hicieron. Cambiaron los tachos con los que se mantenía esa malla cima en equilibrio, en falso equilibrio, como para salvar a la empresa y al... No sé, que no eran responsables de lo que estaba... Es decir, siempre la culpa era o al director de la escuela o a Silvia. Es decir, a Silvia que estaba muerta, es decir, le echaban la culpa de su propia muerte. Creo que con Aguada San Roque no pudieron hacerlo. Es decir, es lo que... Y eso tiene que ver con la historia de Silvia, yo creo, y con la historia de la lucha que dimos desde Aten y desde la escuela por tener otra mirada hacia los establecimientos escolares. Y le digo, ¿cómo está Silvia? Me dice, está mejor, anoche estuvo mucho mejor, hasta cantó. Y yo me voy a Comodoro pensando que Silvia estaba bien y que venía en recuperación, que se iba a recuperar. Y cuando llego a Comodoro, que viajo ese mismo día, la llamo a Euge, me dice, no, Silvia se murió. Yo no podía creerlo que en horas había cambiado tanto la situación. y a partir de ahí empezamos un derrotero y una... todos los meses preparar alguna actividad para pedir justicia y ahí, bueno, es donde empiezo a conocer más profundamente a un montón de gente con la que yo militaba, pero la veía medio de lejos, a Mónica, a Virginia, a Rajín, sus propios compañeros del distrito de educación física y lo que yo tengo muy presente de esa época y aún hoy es cómo dejamos de ver los patios de las escuelas en nuestra aula de la manera en que la veíamos y la pasamos a ver de otra forma, ¿no? Empezamos a ver los peligros que había en nuestro propio lugar de trabajo, nos empezamos a parar en ese aula de otra manera, ¿no? a partir de ahí. de la noche de la noche de la noche Gracias por ver el video.